¡Ay, doña Juanita se quedó sin lugar! Pero no, otra vez, otra vez, esta vez no vamos a sacar a alguien, pero tienen que bailar así más rápido. Señora, párense otra vez, párense de allá, párense por aquí, otra vez, pero tienen que bailar, señoras. ¡Baila, señores, párense! ¡Baila, señores, párense! Doña Juanita otra vez, gracias por su participación, doña Juanita.